¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y hoy vamos a hablar del parking de larga estancia. Bueno, les voy a contar mi experiencia, ¿sí? Nosotros vivimos en Salamanca y nos fuimos 5 días a Londres, decidimos irnos 5 días a Londres. Y la duda estaba, el dilema estaba en dónde dejábamos el auto. No queríamos dejarlo en la calle tampoco, ni en un lugar donde no haya seguridad, donde no haya vigilancia, porque no estábamos tranquilos. Entonces, buscando en internet, lo que encontré fue una app de Aena. Aquí lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Aena es el estacionamiento del aeropuerto, ¿sí? En este caso el aeropuerto de Madrid, que es el aeropuerto de Barajas, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue, mediante la app, hicimos la reserva, ¿sí? Ustedes tienen muchísimas opciones aquí. Se hacen un usuario y una contraseña, como todas las apps, se crean un usuario y una contraseña. Y les piden los datos del auto, ingresan todos los datos y pueden tramitarlo todo desde la misma app. Es súper, súper fácil y práctica. ¿Cómo hicimos? Bueno, entramos a la app. Incluso, si se bajan la app, tienen un descuento. No me acuerdo si era de un 10% de descuento o de un 15%. Pero al momento de hacerlo, les van a decir. Tienen descuentos en varias, en varias, en varias cositas, ¿eh? Así que es bueno tenerla e investigarla. Lo que hicimos fue, meternos a la app, averiguar cuánto salía, dependiendo de la terminal donde ustedes vayan, va a ser el precio, ¿sí? Nosotros en este caso íbamos a la terminal 4. Así que pusimos las fechas, entre qué fecha nos íbamos, cuándo nos íbamos, cuándo nos íbamos, cuándo volvíamos. Más o menos tienen que poner un horario, ¿sí? Siempre calculen dos horas antes del vuelo que tengan. Y para volver, para retirar el auto, calculen siempre una hora más. Depende de cómo es el vuelo. Si es un vuelo low cost, si es un vuelo que malija, ¿cuánto tiempo van a tardar ustedes en salir del aeropuerto? Más o menos. Chequéenlo. Pero igualmente, de todas formas, les dan dos horas extra para salir de cortesía. Vendría a ser dos horas de cortesía extra para dejar el parking, ¿sí? Bueno, nosotros hicimos la reserva por medio de la app. Por esos cinco días pagamos creo que 32 euros, ¿sí? ¿Y cómo es el sistema? Van, ellos le mandan la dirección. Ustedes piden la dirección porque no es mismo dentro del aeropuerto, ¿sí? Es un poquitito a cinco minutos. Entonces, ustedes van, piden la dirección o las coordenadas y van a poner el GPS, entran, retiran el ticket que ya está programado porque ustedes ya lo pagaron de semana. Yo lo que hice fue reservar y pagar en el mismo momento. Llegan, ya el lector de la matrícula ya lo reconoce, les da el ticket, entran, buscan un lugar, tiene techito, son techadas, así que están muy bien. Tiene vigilancia las 24 horas, ¿sí? Y tiene servicio de recogida de un autobús. Eso es lo bueno. Pero ahora llegamos. Llegamos, retiramos el ticket, ingresamos, buscamos un lugar que nos guste, dejamos el auto, sesionamos y nos fuimos. Tienen muchas paradas, como si fuesen paradas de autobuses o paradas de colectivos. Ustedes se paran en cualquiera de ellas y esperan. Hay un colectivo que pasa, hay un bus que pasa por cada una de las calles donde están estacionados los autos y ustedes se suben. Es totalmente gratis y lo que hacen es llevarlos desde el estacionamiento hasta el aeropuerto de la terminal que ustedes elijan. Y lo mismo a la vuelta. A la vuelta lo que hicimos fue, bueno, hicimos el check-in, nos fuimos a la vuelta, bajamos del avión, y mismo salimos y enfrente, en la salida, ya estaban las paradas donde ustedes tienen que esperar para que pase el autobús y que los levante para llevarlos nuevamente al estacionamiento. Pasó el autobús, nos subimos, ya les digo, son 4 o 5 minutos, más no. Nos llevó hacia el estacionamiento, salimos justo a horario, no tardamos nada, ni más ni menos, justo a horario. Nos acercamos hacia la puerta, donde está la valla, que está baja, leyó la matrícula, se levantó sola y nos fuimos, sin ningún tipo de problema. El auto en perfecto estado, muy buena la atención, muy limpio y muy cómodo, porque la verdad que tener un autobús que te pase a buscar, te lleve y después nuevamente te lleve a buscar el auto, es buenísimo. Ese es el parking de larga estancia, ¿sí? Después tienen los parkings VIP, donde también tienen otros servicios, depende el tiempo que lo vayan a dejar. Me pareció que por 5 días estaba perfecto el lugar y ninguna queja, ninguna queja, excelente. Así que acuérdense, yo les voy a dejar aquí abajo, ahora escrito, el nombre de la app para que ustedes se la bajen en su celular mismo. Me iba avisando todo el tiempo que tenía la reserva, que mi reserva ya estaba por cumplirse, etc. Un montón de información. Así que bueno, ellos tienen también un seguro que cualquier cosa que le pasa al auto, ellos también se hacen responsables. ¿Sí? Así que bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!